Un honor para la República Argentina celebrar la cuarta reunión del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas y al mismo tiempo la segunda reunión del Consejo de Ministros del Banco del Sur. La UNASUR es una de esas instancias que vienen a suplir tal vez no solamente la unidad que nos faltaba durante tanto tiempo, sino también las falencias que tienen los organismos internacionales. Hablemos de las Naciones Unidas o del Fondo Monetario Internacional o de los bancos de desarrollo. Argentina está sufriendo un ataque violentísimo de sectores especulativos recalcitrantes del sistema financiero internacional, los conocidos fondos buitres. Argentina reestructuró con éxito su deuda externa después del default del año 2001. Ese default, y me permito recordarlo ante ustedes, fue el default más grande de la historia por la magnitud de activos que estaban en juego en aquel momento. Vemos hoy que cada vez que los organismos financieros internacionales acuden al rescate de una economía en problemas, lo que hacen es imponerle patrones de política económica vinculadas con el ajuste, con la privatización, con la reducción del Estado, con la reducción de las prestaciones sociales. Si nosotros le pagáramos lo que reclaman los fondos buitres, si nosotros le pagáramos al 100%, obviamente el 92% de los tenedores que reestructuraron tendrían derecho a reclamar exactamente el mismo trato. No hay reestructuración posible si uno no le asegura a quienes aceptan entrar a la reestructuración que después no va a ofrecerle más a otro, porque si no el incentivo es esperar y esperar y esperar. Lo que Argentina reafirma es que estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a llegar a soluciones, pero no vamos a aceptar extorsiones y no vamos a generar por ninguna trampa, por ninguna cuestión semántica de si pagar y que después te bloqueen el pago, significa que entonces sería una imposibilidad de pagos de las más rebuscadas de la historia de la humanidad y sin precedentes, la prohibición de cobrar. Lo que estamos viendo ahora es si los países de América Latina, si los países emergentes que han experimentado una etapa de crecimiento mayor que el de las economías desarrolladas, pueden consolidar ese crecimiento o por el contrario se ven amenazadas por el sector financiero internacional que busca revertir esta tendencia y volver al modelo anterior de sobreendeudamiento de los países.